Cantinflas se hace tendencia tras narración de Castillo, la historia del pollo y el niño. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, nuevamente vuelve a ser tendencia en Twitter, esta vez tras una confusa narración que hizo sobre una historia que tiene como protagonista a un profesor, a un niño y a un pollo vivo y muerto. En su afán de contar una especie de parábola al mismo estilo que Jesús, se enredó en sus propias palabras. Al final nadie lo entendió, por lo que en las redes sociales no dudaron en cuestionar el nivel y pobreza intelectual del profesor Chotano. Y sobre todo porque podría ser el presidente del Perú por los próximos cinco años. Estas declaraciones las dio Castillo en el Colegio Químico Farmacéutico del Perú, en la ceremonia por el Día del Docente Universitario 2021. Evento en la que recibió un diploma de reconocimiento en su calidad de profesor tras celebrarse el Día del Maestro. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda y el maestro no sabía qué cosa estaba llevando y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo. Pero si le decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer, el niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, el pollo que tengo en las manos, ¿está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, la decisión está en tus manos. El profesor Chotano al parecer no supo cómo explicarse o no se sabía muy bien la parábola. El asunto es que quedó en vergüenza. ¿Crees que esto deja mucho que desear sobre su nivel intelectual o solo estaba nervioso? Te invitamos a dejar tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, regalarnos un me gusta y darle a la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. Hasta luego.